Estiré los brazos, hice todo lo posible por atrapar ese beso invisible que venía hacia mí, creo que lo atrapé, porque sentí un calorcito en la palma de las manos cuando lo agarré, y mierda, volví a mirar hacia atrás y allí estaba la enfermera, y me dijo adiós con las manos, y desee no morirme, desee en ese momento con todas mis ganas ser el conductor de esa ambulancia para verla todos los días, para decirle, oye preciosa, me quieres. ¡Gracias!